Mira, los de Manucci no saben ni parar el balón. Los trujillanos están hasta las huevas. Hoy creo que... Tanto Vallejo como Manucci están hasta el quequeo. Sí, sí, sí. Hasta el quequeo. Lo único bueno es el chambar por ahora de Trujillo. Mira, mira. Ahí está, mira. No, las playitas. No, no, pero lo único bueno es el chambar. Las trujillanas, las trujillanas. Uy. No es mejor. No, a mí las piruanas. Bueno, cuidado. Se vino otro gol, mira, mira. Otro gol, otro gol, otro gol. Y Alianza. Casi, hermano, casi. Casi, digo. El cuadro de Manucci ya quiere que se acabe. Cinco. Ahora lo amas a Restrepo. ¿Cuándo Alianza ha metido a cinco? No me acuerdo. Ahora lo amas. Ah. Ahora lo amas a Restrepo. No. Ahora Restrepo. Ahora Restrepo es tu mesía. Ahora me, Restrepo. Ahora le dice Camaraguan. Para este señor, mire cómo cambia. Ahora Restrepo es el ganador. Acá se es tu mesía. Es el mejor. Por eso digo. Por eso digo. Hay fariseos. Los fariseos que merecemos. Los fariseos. Los fariseos. Adelante fariseos. Bueno. La verdad, la verdad es que. Señores y señoras. Soy hijo. Restrepo está ganando con un equipo que está último. No. Ahora Restrepo. Vamos a verlo cuando tenga que proponer ante un equipo. Ha perdido ante la U. Han perdido ante Cristal. Oh, fariseos. Ha empatado el otro día. Tampoco es que ha ganado contra Fluminense. Y la verdad es que metió unos cambios hasta el culo. Lo sacó a Cederno, que era el mejor partido. Así que. Malogró el partido. Yo creo que de verdad no podemos darle este mérito desmedido a Restrepo. Bueno, vamos a ver. Lo de Manucci pésimo, paupérrimo. Hay equipos que no deben estar en primera. Hay jugadores que no deben estar en primera, señor. Es la cosa que me entero yo. Jugadores que no merecen estar en primera y están en primera. Pero en fin. Señores, ya se acaba. Ya se acaba. Ya la última jugada y se acabó esto para empezar a hablar un poco. Listo. Nos metemos de lleno. Sí. La Copa Libertadores. 300 pesuguetos se vino. Dejen sus likes, pues, gente. Bueno, vamos a ver el tiro de esquina a favor de Alianza porque quiere el quinto. Quiere el quinto, señores y señoras. Ahí viene el centro. Arriba, cabezazo. Y la saca nada más. Pero 4-0. Qué bestia. 4-0. Cuidado. Ay, ay, ay. A las manos de Heredia, que según Centurión se ha regalado hoy día en esta alianza. Que suelten a Barrabás. Pedían los fariseos que suelten a Barrabás. Este señor se cree cantando. Pedían los fariseos que suelten a Barrabás. Yo le dije a esta. Pedían los fariseos. Señores, deja tu número para cualquier cumpleaños, cualquier despedida de soltera. Y ahí está ya. Señores, si quieren acá pueden contratar a los Santos Centurión. Cuidado que viene saludado. Chau en vivo. El otro día te llevaron de las orejitas. Ah, su madre. Policía vino. Te llevaron de las orejitas. Bueno, lo cierto es que se acabó el partido. Ya está. Ya está. Ya se acabó. Se acabó el partido, señores. 4-0 ganó Alianza Lima. Y con esto Alianza se pone a ver la tabla tercero, ¿no? Tercero está acomodándose. Está que se acomoda Alianza poquito a poco. Vamos a ver cómo le sigue yendo Alianza. El caso de Waterman. Al análisis en caliente. Ahorita va más. Sí. No, el análisis es que a media máquina Alianza, primer tiempo, no encontrar los caminos. Franco Navarro es un entrenador que me parece que no le dio el partido para nada. Se puso a proponer y cuando se puso a proponer se regaló completamente. Alianza tiene más jerarquía, más para Liga 1 de sobra. Upa. Se acabó, ¿no? Para Harto Chocolate, el partido se ha terminado. El mejor jugador de Manucci. No sé. Modo análisis. Cortés. Yo no sé. Cortés. Para mí Cortés, el único. Ok, listo. Heredia. No pasa nada. En los goles tuvo responsabilidad, sí en algunos. El tiro libre regaló, el tiro libre del bigote regaló unos metros en el gol de que, bueno, está solo. El de Catrie la deja rebotando. El de Catrie la deja rebotando. No, Heredia no pasa nada. Ya. El otro. Está donde tiene que estar. Paolo Hurtado. Bueno. Bajo. No, nunca le voy a... No, no, no. Hace tiempo que juega con el nombre. Bajo, Paolo Hurtado. Hay jugadores que juegan con el nombre, otros que juegan con el apellido. Como por ejemplo... Ay, bueno, yo tengo que decirlo. Bueno, yo hago así yo. Ayer que vi el partido de la U, te juro que yo me impresioné porque Alianza de Suyana tenía que meter un hombre porque iba 1-0. ¿Y quién crees que entra de centro delantero goleador? ¿Quién crees que entró de ahí en Suyana? ¿Quién? Rebagliati. Rebagliati. A ver, escucha. Le dieron como 16 minutos, más o menos. Sí. Un poquito por ahí. En 8 temporadas, 6 goles. No. ¿Tú contratarías a un jugador que en 8 temporadas ha metido 6 goles y es centro delantero? No. No. ¿Y por qué crees que lo han contratado? Ajá. ¿Te quedaste? No. ¿Se acabaron las megas? No. ¿Por qué crees que lo han contratado, señora Rebagliati? No. En alianza de Suyana. Eso ya es. Un jugador que no hace goles 5 años y solamente tiene 5, 8. Por el apellido, papá. Dilo. Así ya. Sácatela. Por el apellido. Sí, pero está bien, pero te estoy diciendo que sí. Eso es extraño que un gerente deportivo contrate un delantero. Ah, me olvidé. Un delantero que tenga solo 6 goles en 5 años. En 8. En 8. Este es un noveno año. Y solo tiene 5 goles. Sí, sí. No, 6 goles tiene. Por eso. 6 goles, 6 goles. Por eso Deza está facturando. No, y Deza encima está en ese equipo. Por eso Deza está en el mismo equipo. O sea, con Rebagliati. O sea, qué lindo ese vestuario. Quiero ver a Jorge Espejo. Cómo maneja ese vestuario, ¿no? A Deza con Rebagliati. Está que yo le diría, señor, ¿y por qué lo contraté a ese señor? Bueno, ya está. Él no va a decir nada. No, 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 no. Pero, perra, perra, perra. A Jorge Espejo, él ha llegado y ya estaba el jugador ahí. Ya. A él, con él no es la pregunta. Teníamos que decirle al dueño del equipo. Pero, ¿por qué lo pone? Yo pregunto. Si nunca mete gol. No, no, pero a ver. Lo pone porque... Está 1-0, pero no te equipo. Ya, pero escúchame. Y tú quieres que resuelva algo. No, lo pone porque él cree que en este partido, en este partido, él le va a solucionar. Cosa que nosotros pensamos que no te va a solucionar. O sea, que no sabe de fútbol el señor. No, sabe de fútbol, pero a lo que me refiero es... A Chorate. El señor Jorge Espejo, él no tiene la culpa de que lo hayan contratado a otro. Pero, ¿por qué lo mete? Él sí lo mete, él lo mete. Ya, lo ha metido, ya. Yo me imagino, ¿no? Porque la verdad... No sabe. Ni fu ni... No, ni fu ni fa. Yo sí sé. Yo me imagino que lo ha metido, lo ha metido... Por el apellido, papalino. Espérate, aparte del apellido, aparte del apellido. Por decir, hay que ser claro, por el apellido. Lo metió, dijo, a ver, a ver, ¿de qué estás hecho? A ver, enséñame. No me jodas, estás perdiendo 1 a 0. 1 a 0 estás perdiendo tu equipo. Estás en el Monumental, cancha llena. Te faltan 15 minutos, quieres meter a alguien ya. A ver. ¿Y a quién ponías? Al apellido, allá. Tráetelo. Nunca mete gol. Un gol al año. A veces ninguno. Y lo mete al del apellido. Pero escúchame, ¿sabes cuál sería extraño ahí si yo lo critico? ¿Cuál? Que si lo has metido, no te ha solucionado, sigas insistiendo en una persona que no te hace gol. Mano, pero ya lo tiene 3, 4 meses, sabe que juega. Pero bueno. No, 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 no. Jorge Pejo recién ha llegado. Pero igual, ¿sabes? ¿Sabe? Un entrenador que sabe su trabajo tiene que ver. Este jugador, ¿cuántos goles ha metido el año? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos goles ha metido el año pasado? Mira. No juega, pues, hermano. Ya, está bien. Ayer yo le vi a Suyana que con la justa, y ojo que la U ayer jugó mal, pero le ganó, le alcanzó para ganar. Eso está muy bien. Pero la verdad es que Valera es otro jugador que está desaparecido. Ha metido 2 goles en todo el año, Valera. Valera no hay 9, vamos a hablar de serio. Valera no tiene gol. Se ha churreteado. Uno más malo que el otro. Dorregaray es peor que Valera o Valera es peor que Dorregaray. No sé. La verdad es que no sé. Uno es peor que el otro. La U no tiene 9. Olivares no aparece para nada. Y encima, en la otra cancha, o sea, en el otro equipo, entra para resolver un partido que le está perdiendo 1-0, un jugador que en 8 años, 6 goles, un gol al año, no. A veces un gol, a veces cero goles. Medio gol, medio gol. O sea, hermano, no. Ahí está, mira, mira. Bueno, este es el cactus, el cactus, o la cactus, el cactus, como le digo yo, de Manucci con Alianza Lima. Pero mira, no, a lo que quería ir, porque no quiero en Alianza Atlético, porque tú dices, no, culpa de... Sí, claro, que es culpa del señor Jorge Espejo, ¿no? Pero si este muchachito, Santiago, él es Santiago Rebagliati. Sí, yo te doy el apellido nomás. Santiago Rebagliati, ¿ya? Estoy buscando el... ¿Qué cosa? ¿No me crees? 6 goles han metido. No, 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 no. Estoy buscando, ¿sabes qué? Estoy buscando la data del partido de ayer. Porque tú me dices, ¿por qué no puso a otro? ¿Por qué no puso a otro? ¿Por qué insistir en este muchacho? Mira, tenía, a ver, los suplentes tenía a Rebagliati, Larios, Perleche, Tobo, Arias, Mendieta, Duclos y Prieto. Dime un delantero de ellos. No, no sé, no sé. Por eso te digo. Pero ¿por qué los tiene esos jugadores? Vamos a Espejo, Espejo y el directivo. Insisto. Ya, yo no quiero hablar de Espejo. Insisto. Yo quiero hablar de Aylance de Suyana y de otros jugadores. Pero escúchame, insisto, Espejo recién ha llegado, hace dos semanas. Ya. Y ese jugador ya estaba ahí. Sí. Entonces él tiene que echar mano de lo que tiene. Exacto. Pero yo veo la relación y digo, aquí lo va a poner como nueve, a Larios, a Perleche, a Tobo, a Arias. Yo tengo que ver quién es el que más gol tiene. Porque han metido para meter un gol. A Flores. No, es que no te va a resolver, pues Santiago Rebagliati. Entonces, ¿para qué lo ponen? Si estás necesitando un gol. Pero bueno, yo no quiero hablar tanto de Rebagliati. Quiero hablar del fútbol peruano que en general... No, es que primero tira la piedra y tira... No, esto es algo concreto. Tira la piedra y tira la mano. Estamos llenos de apadrinados. Ah, eso sí. Y por eso es que el fútbol peruano no tiene nivel. De acuerdo, de acuerdo. Y traen paquetes del extranjero y por eso es que los extranjeros no tienen nivel. La cámara central. La cámara central. Cámara tú. Ya, mucho paquete. Cámara, mucho paquete. A ver, por favor. Cámara Wandeja, cámara central. ¿La cámara central se puede o no? Bueno, vamos con Alianza. Vamos con Alianza rápido, señores, porque Alianza Lima hoy... La ya dice. Hoy Alianza Lima... ¿Qué pasó hoy? No sale la cámara. Si tenemos superchato, también... A ver, mucho perleche, dice por acá. A ver, ¿por qué tienen lentes? Ya, esto de los lentes es algo de queda. Es la marca. Es la marca registrada. Primero, antes de comenzar, somos 400 conectados en total. Gente, muchísimas gracias. Gracias, por favor que nos regalen su like. Manito arriba, manito arriba, manito arriba, gente. Déjanos tu puto like. Manito arriba, vamos. A ver, hola mano, Ángel Wilka. Un saludo para Ángel Wilka. Un saludo para todos los conectados, señores. Bueno, ayer jugó la U, ganó. ¿Cómo lo viste? Con los ojos. Ya, ¿qué te depresió? Interesante, interesante, universitario. Digo, interesante, porque hay que recordar que viene de jugar un partido a muy buen ritmo, alto nivel, alto nivel, contra el EDU. Entonces, es normal, yo no voy a decir que jugaron pensando en el partido del martes, pero es normal que ante un partido de tanto ritmo, bajen un poco sus revoluciones. Ahora, los que entraron, porque jugó Calcaterra, jugó Selly, al tanto que lo pedías a Selly, metió el gol de penal. Yo lo dejo, Selly. No estuvo Orejita Flores, jugó Valera, peleado con el gol Valera. Los goleadores son así, hay que esperarlo, pero ya también no hay que esperarlo mucho. Metralleta ya tiene que cargar otra vez la pólvora. Lo de Piero Guzmán, me parece que la falta de fútbol se hizo notar. No fue penal esa jugada de Piero Guzmán. Pero es malo, ese muchacho es torpe, yo te lo digo así. No me gustó, no me gustó. Yo lo he visto en muchos partidos, siempre comete torpedos. Creo que el faraón Sarabia sí hace buenos partidos cuando ingresa por Di Beneto. Creo que la posibilidad está bien en ese sentido, cuando no está Di Beneto, que esté Sarabia. Y lo más probable es que Sarabia... No, lo más probable, de hecho, va a estar en el partido allá en Barranquilla, porque Beneto todavía no puede jugar. Creo que Universitario carece de un generador de fútbol, lo vengo diciendo en todos los programas. Cancha no es solución, sigue lesionado. No está lesionado. Concha, cancha no es solución, incluso cuando jugaba. Concha, a veces sí, a veces no. También está medio lesionado. A veces sí, a veces no. Entonces, Universitario se basa en el ensanchamiento del equipo, por la estrategia, por la banda, por Polo, por Porto Carrero. Y definitivamente, con lo que tiene Universitario, le está alcanzando en la Liga 1 y está remando a nivel internacional. Insisto, el partido lo ganó finalmente invencible Universitario. En dos partidos no le pudieron ganar, uno en torneo internacional y otro en la Liga 1. Creo que tiene que seguir trabajando el técnico Fabián Busto. Eso es un cliché, no hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Lo que tiene que acomodar más el elenco de Universitario, que sí, siempre le gusta jugar en campo rival, pero decidir mejor y contundencia. Eficacia tiene, porque si no, imagínate, la gente dice, falta eficacia, goles. ¿Y qué? ¿Cómo ganaron el EDU? ¿Cómo goles? No, la eficacia la tiene el Tunche. El Tunche estuvo eficaz en esos partidos. Ya, 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 correcto, correcto. Porque mucho se ha vendido, pero déjame hablar. Sí, sí, vaya, vaya, vaya. El Tunche, mucho se ha vendido de que el Tunche jugó un partidazo y que siempre va a jugar partidazos. Yo creo que sería algo muy, a ver, muy optimista pensar que el Tunche va a tener ese nivel siempre. Ya tiene 27 años y si tiene 27 años y no ha tenido ese nivel, yo creo que puede ser que te dé algo más de lo que tú esperabas al principio de año, pero tampoco, tampoco, hermano. La U no tiene un goleador fijo. No tiene un goleador fijo. Así como era Herrera en la Cristal, no tiene goleador. No, hoy carece de goleador. Un poquito de Flores, un poquito del Tunche, un poquito de pelota parada, pero no hay goleador en la U. Pero, ¿sabes qué? Me gusta eso. No, ¿cómo te va a gustar no tener un goleador? Te voy a decir por qué me gusta. Te voy a decir por qué me gusta. Porque no puede estar, en un momento, acuérdate, que era la Valera Dependencia. ¿Ah? En un momento era... Valera Dependencia. La Valera Dependencia. En otro momento era el Dos Santos Dependencia. Ah, bueno. Dos Santos, sí. Entonces, esto es bueno, por eso dice, por eso se dice, ¿no? Cuando tienes algún problema, buscas las soluciones. No te aferres. Oiga, usted, amigo, amiga. Estás hablando de la Valera. Cuando tiene un problema, busque las soluciones para resolverlo. O sea, que no hace falta un goleador. No te aferres. No, sí hace falta. Hace falta. Pero, ¿cómo que te alegra? A ver, ¿sabes por qué me alegra? Porque ahí queremos ver el profesionalismo, la capacidad de Busto. Al saber que tú, Dos Regaray, que tú, Valera, no están haciendo goles. Olivares. Entonces, yo no puedo... Y Olivares, ya habló, me trae a Olivares. Tres. Entonces, yo no me puedo quedar así, así. Yo no me puedo quedar así, cruzado. Oye, oye. Oye, golpe, gol. Tú, oye, Valera, golpe. Y así yo me voy a quedar. ¿Y qué pasa, profe? No, es que no mete gol, ¿ves? Valera, malo, ¿ves? El otro no está afinado. No me puedo quedar así. Tengo que chambear. Ok, ok. Entonces, tengo que buscar alternativas. Pero tú estás diciendo que te gusta eso. Lo estoy diciendo para el público, para... No voy a emplear ya palabras técnicas de cos, de entrenador, porque después la gente dice milonguea. No, como en el barrio. Ya, pero no digas que te gusta, no es bueno, no es bueno eso. Sí, 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 es bueno. Lo bueno es que tengas un goleador y además tengas dos, tres jugadores que resuelvan. Escúchame. Que no dependan de un goleador. Escúchame. Pero todo equipo necesita de un goleador. No seas, hermano, no más que te diga algo, pero fe, fuerte, acá en la cámara. A ver, a ver, a ver. Todo equipo necesita un goleador, pero ¿se está haciendo goles o no? No mucho. 1-0 a Suyana. Mano, ¿cómo le ganas? 1-0. A ver. O sea, le ganas al campeón. Escúchame. Al campeón de la Copa Sudamericana. Y sufres. Hubo un palo de Suyana. Sí, un palo, sí. O sea, no le puede ganar a Suyana. Escúchame. ¿Qué le falta a la U? O sea, le ganó 1-0, sí. Eficacia, contundencia. Las dos cosas. Le falta generación y le falta eficacia. Ah, generación, sí. ¿Cuántas sacó el arquero de Suyana? Sí, de acuerdo, de acuerdo. No sacó. De acuerdo. O sea, la U tiene problemas cuando tenga que definir partidos allá. Ojalá que no sea una ilusión lo que hemos vivido el otro día con la U ganándole tres puntos a los ecuatorianos. Yo no quiero que sea una ilusión, por eso hay que ser exigente. Sin goleador, es jodido. Porque el fútbol es gol, nada más. Escúchame, escúchame. El resto ya vamos acomodando la cosa. A ver, para que se entienda, porque acá dice, entonces el City no necesita Haaland. Claro que necesita Haaland. Acá la gente entiende al revés. La barbaridad. No, la gente entiende al revés. Claro que necesita Haaland. Pero si Haaland no está, ¿quién aparece? No está el otro muchacho, este... Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Julián, no aparece un goleador y necesitas tres o cuatro jugadores. Escúchame, sí necesitas un goleador. Yo no te estoy diciendo que un nueve que la define y todo lo demás, como es Cauterucho, como es Cuesta. Pero si estos goleadores están con la pólvora, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, hermano. Ah, no. Una cosa no quita la otra. Y estos no son goleadores. Por eso te digo... Estos no son goleadores. Por eso... Valera ya no es goleador. Por eso repito lo que digo. Me gusta esta situación de la U. Me gusta. ¿Por qué? Porque esto hace que el técnico diga... Y Andrés, los goleadores nueve, netos, no están haciendo goles. No. Entonces tengo que buscar alternativas. Para que cuando ellos se acuerdan, porque hay que esperar a los delanteros, a los netos, a los nueve, para que se entienda. Para que ellos se acuerden o se les abre el arco, ya yo tenga otra variante. En algún momento he terminado al nueve, no tiene mi referencia. No te puede gustar que un nueve no haga goles, hermano. Si no, es que tú eres del otro equipo. El nueve tiene que hacer goles. Tú eres del otro equipo porque tú... Por eso. O sea, no queremos que la Padula haga goles. ¡Va, su madre! No quiere que la Padula haga goles. Sería bonito que la Padula haga goles. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Mira, vamos a la selección. Qué bonito. Ya. Cuando la Padula no hacía goles. O Valera, o este... No Valera. Pero en la selección necesitaba un goleador, ¿no? Sí, claro. Ah, ya. Eso sí, ya está bien. Pero ¿qué hizo Gareca? ¿Qué hizo? ¿Jugó sin nueve? Oye, no jugó sin... Yo no estoy diciendo que juega sin nueve. El salvador de Gareca por momentos era Edison Flores. Sí. Edison Flores. Eso es trabajo. Que mucha gente le dice, ¡Vago, Gareca! No saben porque son... Pero teníamos nueve o no. Teníamos nueve o no. No, no te estoy... Teníamos a la Padula. A ver, no te estoy diciendo... Teníamos a la Padula, hermano. A ver, yo te estoy diciendo... Me gusta esta situación en la U. Me gusta esta situación en la U. Porque los nueve que tiene no aparecen con gol. No se puede quedar. Ah, te gusta que el entrenador sea original, que tenga recursos. Eso sí te lo acepto. Pero es lo que estoy diciendo. No, no has dicho eso. Te gusta a ti que no haya goleador. Puta que eso es una cosa... Y estoy diciendo, es un problema para la U. Es un problema para la U que no tenga un goleador. Me gusta esto. ¿Cómo que te va a gustar, hermano? Si la U necesita un goleador para que no sea una ilusión. Escucha. El otro día le han ganado al campeón de la Copa Sudamericana. Pero yo ya conozco esto. Una ilusión, después un empate, luego una derrota y luego ya está. No. Se necesita goleador. Ya, correcto. Se necesita un nueve que meta goles. Ya, pero los tres nueves... Vamos a poner a los tres. Los tres nueves. No hacen goles. No hacen goles. Es un desastre. Hay que corregir con lo que tienen. Que tiene que trabajar... Dos media punta arriba, como hizo el otro día. Ya. Que tengan gol. Sí. ¿Correcto? Que tengan gol. Para que cuando a ellos... Vamos a ponerlo esta... Se les abre el arco. Ya tienes dos hasta tres opciones. El nueve referencial, que es el que tiene que golear. Y tienes los otros delanteros, que no son nueve netos, que te pueden resolver el partido como hasta el momento. Porque en algún momento se le puede acabar la pólvora al señor este... Al tunche. El tunche para mí no va a meter goles así como uno cree que siempre. Y si el tunche... Aunque le pone huevo. Le pone huevo el tunche. Y si al tunche en un momento, porque este es así, a veces arriba, abajo, vas bajando, de cuál es el nivel. Viene una sequía de goles, entonces, ¿quién hace los goles? Ahí tienen que estar los nueve ya, activos. Porque si los nueve no están activos, entonces, los nueve no. El tunche no. El otro no. Oígame. El que se tienen que rotar los goles, pero tiene que haber uno que sea ahí. El que va con todo. Está bien, pero escúchame, pues. En este partido, que jugaron contra el Edebú, no fueron con un nueve referencial. Que me digan que al tunche lo pusieron de nueve. No, no, está bien. Es verdad, le salió bonito y bien. Pero no siempre. No siempre le va a salir eso, porque lo van a leer y van a ver cómo. Y el de Junior, yo sé que ha venido a ver el partido. Lógico. Han estado chequeando cómo jugaron. Y, ah, bueno, este jugador me va a plantear este entrenador así y ya está. Ok. Busto lo sorprendió al del Liga de Quito. Porque del Liga de Quito seguramente que pensó que iban a meter un nueve. Y metieron dos falsos nueves o dos jugadores que estaban media punta. Dos delanteros. Dos delanteros, pero que no iban al área. Al punto penal no se metían entre los centrales. Claro, no se metían entre los centrales. Entonces, ahí hubo una sorpresa. Ahora ya con Junior, ya la U ya no va a sorprender igual. No, ya no. Por eso es que te digo que para mí, para mí, creo que va a ir Valera ahí. Para mí. ¡Sumar! Para mí. O sea, para mí yo creo que lo va a poner a Valera con Edison Flores. Para mí. Un nueve referencial. Para mí, ¿ah? Ok. Para mí, ¿ah? Vamos a ver qué es lo que trabaja. Ahí es un dilema. Un jugador cambia la cara como el señor, este, el tunche. Ah, según tú, lo van a sentar al tunche. Sí, sí. El cambia la cara. Para mí va a ser el cambia la cara. Ya, aportamos 10 soles. 10 soles, ya. Vamos con Alianza Lima. Alianza Lima. Vamos. Somos 450 pesuñetos live. Bien, gente. Bien, gente. Live, 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 flow, 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 flow. ¿Este dedito que está ahí desocupado? No, cualquiera, mano. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Cualquier dedo que no vale? No, pero ¿cuál es el dedito del live? Yo lo meto con este, me gusta así. Vaya. Sandro con el pulgar y tú esquivel con el meñique. Yo sí, lo meto así, pero... Listo, gente, dejen su puto. Hasta el fondo. Vamos, con el dedito. Ya tú sabes cómo se mete el dedo. A ver, señores. Un saludo para Janses, para Ítalo, para Wild Wolf. Oh, su madre. Para Roberto Carlos. Un saludo para todos, señores. Un saludo para ti, sobrino de tu barrio rico barrio. Día sábado. Oh, su madre. Ya tienes todo listo, maestro, para más tarde. Así es. Ya estamos, estamos, estamos. ¿Estás cocinado todo? Estamos, está todo cocinado. Alianza Lima. Sí. El equipo del pueblo. Acaba de golear. Un primer tiempo aburrido. Sabroso. Un primer tiempo ososo. Un primer tiempo en el cual, si quieres, puedes buscar, poner en pantalla el planteamiento, los dos equipos, en esas apps que les gusta, si quieres. Pero creo que el ingreso rápido de Serna, Kevin Serna, cambió la cara del equipo. Le da el cambio de ritmo. Le da el cambio de ritmo. Le da un cambio de ritmo a la cancha. Y ojo que los primeros 6, 7 minutos, Manucci se venía a campo de Alianza Lima. Se equivocó Navarro. Sí, porque se emocionó, creo yo. Creo que le dijeron, oh, no puedes tirarte atrás tanto, pero está sacando el empate. Estaba sacando el empate. Estaba nublando. Lo desahuevó Alianza. Y jugar con la desesperación de Alianza. Exacto, y de contra pudo haber metido algo, como hicieron ellos con Fluminense. No, y aparte tiene un jugador como Cortés, que estuvo endiablado, Cortés. Imagínate esperar el mismo argumento, el mismo libreto del primer tiempo, estoy hablando de Manucci, una jugada de contra y vacunada. ¿Qué hizo Alianza? Alianza dijo, no, este segundo tiempo, Restrepo, Serna. Y Serna entró, lo cambió de puesto a Sanelato, que empezó por derecha, lo puso por izquierda. Ha bajado su nivel Sanelato. Ha bajado su nivel preocupante. De lo que le parecía que podía llegar así, como que se emocionan, y cuando salen en la televisión, salen en los programas, le sacan una tapa de periódico, se bajan. En vez de crecerse. Desde que ha llegado Son, está bajoneado. No, ¿qué tiene que ver Son? Es que ha llegado Son, está bajoneado. ¿Qué tiene que ver Son? No, es que ahí es un grupito, Son. No me jodas. Si me pide la vinita de colegio. No puede, no podría tú con mi Sanita. No, pero a ver, y el primer gol llega en una jugada de táctica fija, previo al gol. Hoy día, ¿cómo estás? El gol de Freites. Previo al gol de Freites, Serna ya había tenido dos intervenciones. Dos. Dos de cara al arco. O sea, no lo pudieron contener a Serna. Estoy hablando de Kevin Serna. Kevin Serna es rapidito. Rapidito, rapidito. Es rapidito. Y de ahí... Tiene cambio de ritmo, se mete ahí y es en diagonal, es encarador. Creo que tiene buena técnica porque el otro día también hizo una jugada que se la puso a tu amigo, a este Waterman. Se la puso ahí con mi... ¡Hazte famoso! ¡Hazte famoso! ¡Hazte famoso! ¡No! ¿Cómo te vas a fallar en eso? Puta, qué abusivo, hermano. No, pero y... Qué abusivo, Waterman. Yo te digo, en serio, Alianza, dos partidos más le da a Waterman. Dos partidos, sí. Y luego viene Zabac, porque Zabac ya está práctico. Y de Santis y Zabac le van a quitar el puesto. Bueno... No lo van a aguantar mucho. Escúchame, pero... Escúchame. Yo no vi la de Santis, ¿ah? Le dan pocos minutos y... Le dan poquito, pero dentro de poco le van a dar más, ¿ah? Y con esto que están... Yo, la verdad... Yo, la verdad, Zabac, que está en pronta recuperación. Ahora, bajo lo de Cortave, bajo lo de Rizzo. Viera y Benítez no agarraron a nadie. ¿Rizzo? Estamos cerca. Estamos Rizzo, ¿no? Viera y Benítez no agarraron a nadie. Lo de Zúcar peleándose, lo de Paolo Hurtado peleándose con todo el mundo. Zúcar, náufrago. Y yo creo que Alianza, con la entrada de Catriel, un poco más también mejoró. El gol de Catriel, una jugada en la cual el portero se la deja picando, hermano. Aunque sea fue vivo, Catriel. Aunque sea se le puede decir que fue vivo. Porque hay que chapar... Pero está bien. Hay que leer, hay que leer, hay que leer. Hay que leer, sí. Hay que leer, pero... Bueno, ya metiendo... ¿Cuántos goles tiene Catriel? ¿Dos o tres goles? Tres goles, aproximadamente. O sea, metió un gol de fuera, y me acuerdo que lo pegó, pero... Claro, de fuera del... Este, y creo que ha metido otro, ¿no? Sí, tres goles, por lo menos tiene Catriel. Mira... Ahora salió molesto Waterman, ¿eh? No... Salió molesto cuando vio la paleta. Molesto con él mismo, ¿eh? Con él, pues. Con él mismo, porque sabe que está, pero... Está en el tiro ahí a ganar. Es el goleador de Alianza. Lo único que lo puede salvar a Waterman es que meta un gol de tres puntos en la Libertadores. Y eso... Y lo va a meter. Y eso... Ante Junior. Porque me parece que este Waterman es medio a Aldair Rodríguez. ¿Medio? Parecido a Aldair Rodríguez. O sea, que no mete goles, por ahí mete un gol y se emociona, pero no lo veo goleador. Correcto. No lo veo goleador. Te yapearon, dice. A ver, Junior Wilfredo Ramírez Salazar dice... Ahí está mi dos soles del ruedo. Ya cuando pasen el turrón, sus otros dos pasen adelante, patinador de deporte. Yin, 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 yin. Ahí está, muy bien. Siempre es abajo, vuelve y se lesiona. Gracias, somos 400 pesuñitos conectados, pero solamente vamos 250 likes. Vamos, gente, manito arriba. Ese dedito que está desocupado. Regálame tu like. Es todo lo que te pido, like, like. Después utilicen otra cosa. Bueno, Alianza va a jugar, por favor, confirmame, mi estimado productor. Miércoles. ¿Qué día juega Alianza ante Cerro Porteño? Miércoles. Ese día es importante. Ojo, también va a jugar Vallejo. Pero hoy te emocionaste con Restrepo. Ah, no, no. ¿Ya no quieres que lo voten? No, 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 para nada. ¿Quieres que se vaya? Tampoco, creo que se está ganando su permanencia. No, pues... Las cosas como son. No, pues... O sea, las cosas como son. Cámara One. En el fútbol es así. Señores, Cámara One. ¿Qué pasa? Ya te quiero hacer tu show ya. No, no, señores. Señor, este está en el show del deporte, creo, ¿no? La semana pasada. Acá están sus camarones, ¿no? La semana pasada... Es justo su tío. Ahí está, este es mi camarón. Este es mi camarón en el show. Este es el que hace toda la emocionada. Inventa, Godos, inventa. Ahí está, el popular Platanazo. Inventa, Godos, inventa. Ahí está. Bueno, señores, rapidito. Dice que lo conocí. La semana pasada, el señor Esquivel... Ya. 40 minutos diciéndome que se debe ir, se debe ir el señor este Restrepo. Y hoy me dice que no, que se ha ganado su... Que se debe quedar... Su permanencia. Su permanencia, nada más. Señores, ¿se acuerdan cuando yo le decía? Señores, hay que elogiar... ¿Por qué? Y hay que criticar en algún momento. ¿Qué vas a elogiar? Pero yo también pienso... Ojo, a... ¿Qué vas a elogiar? Yo sí me mantengo... Es la porquería del partido. Primer tiempo te quedó a Jato. ¿Vos ni lo has visto? Sí, primer tiempo. ¿No lo has visto? Estaba roncando acá, huevón. ¿Qué vas a decir? ¿Qué cosa crees? Pruebas. ¿Qué yo soy nuevo? Hasta el video, hermano. Yo te he grabado como... Está caído toda la baba. Es verdad. Está caído acá. Yo te estaba grabando, hermano. Es verdad. Estaba roncando, señor. Vas a decir... Baja la cámara. Baja la cámara. Señores. Estás que enojada tu partido de mierda. Ya, vengan a los fariseos. Ay, ay, ay. Toma, toma. Señores, yo creo que me la vas a decir, ¿no? Ah, su madre. Ay, ay, ay. Hola, mano. Dice por acá. Bueno. Hola, sapo. Señores, con esto Alianza Lima se da un impulso de adrenalina para ir a Paraguay. ¿El día miércoles a las cinco y media? Estimado. No, el día miércoles a las cinco. Y universitario de deportes. El martes, el martes. El más campeón del Perú. A las nueve. A las nueve. El día martes contra Junior de Barranquilla. Sí. En Barranquilla me quedo. Ah, su madre, qué sabrosa. Y ya podemos... Yo quisiera ir a Colombia, hermano. A ver un partido así sabroso. Yo me imagino que debe ser algo, pero, espectacular. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cómo es Colombia? Cuéntame. No, no, no. A mí me decían que no es el horno. Uf, ahí hace calor. Hace calor, ¿no? Universitario viaja el lunes. Lunes viaja. Y bueno, Alianza, contentos los hinchas de Alianza. Si bien es cierto, es un equipo irregular, hay que decirlo. Hoy ha ganado, ganó, gustó y goleó. La cosa, como decirlo, fue contundente en el segundo tiempo. Y esto hay que decirlo. Fue más que Manucci. Manucci fue una sombra en el segundo tiempo. Si no es que ya, este... Es una cagada, Manucci. Tiro con todas sus letras, hermano. Manucci es una cagada. Sí, sí. Este es un resultado sacatécnico. Ya me tiene harto, Manucci. Este es un resultado sacatécnico. Manucci, cada vez que lo veo, quiero ver que Zuccar, a ver si Zuccar es verdad o no. Manucci, es una cagada. Siempre pierde con la U. También, no me acuerdo cuándo fue que él jugó, pero cada vez que yo lo quiero ver a Manucci, no pasa nada con Manucci. Este es un resultado sacatécnico. Y cuatro pepas ha comido hoy día Franco Navarro. Estaba haciendo un buen primer tiempo y mira cómo hace. Franco Navarro, o lo sacan o se va. Ya no resiste. Ya no llega el mensaje. Ya Manucci fue una lágrima. Los trujillanos están hasta la... Mira, hoy día... Intentó, buscó, no coordinaba. Paul Hurtado no se puso el equipo al hombro. Náufrago. Su entrenador, su entrenador. No sabe si va para adelante o va para atrás. El entrenador, lamentablemente... No sabe si va para adelante o va para atrás el técnico. Hay que decirlo. Lamentablemente, Franco Navarro no está dando pie en bola en el equipo. Miren a Mosquera, que se fue de Vallejo. Yo creo que Franco Navarro, si ya el mensaje no llega... El año pasado hizo una buena campaña con ADT. Lo metió en Copa Sudamericana. Pero este año, por más que el presidente Lozano... Raúl Lozano es el presidente de Manucci. Dijo, no, nosotros confiábamos en Franco Navarro, pero ya ese equipo ya no levanta. Ya no levanta. No levanta, no levanta. Es como Vallejo. Vamos a hablar de Vallejo. Y Alianza, y con esto termino. Y Alianza, podemos armar ya un once, ¿no? Para el día miércoles, se puede decir. De acuerdo a lo que ha hecho el técnico Restrepo, no va a cambiar la línea de tres. De tres, no. Va a seguir la inclusión de Zambrano, Campos Zambrano, Ramos y Garcés. Eso va a ser. Sí. Ya. Freites por un lado. Lo va a poner a Freites por izquierda. Y por la derecha. Por la derecha. Me inclino que lo va a poner a Guamán. Que hoy lo cambió a Guamán, pero ojo. No lo cambió a Guamán porque está jugando mal, sino porque quería darle profundidad. Y lo está cuidando seguramente. Sí, claro, porque ahí no lo vas a poner a quien, a San Elato, hoy día que lo puso por ahí, bajo San Elato, ¿no? Tampoco es que Guamán me haya parecido gran cosa. Serna tampoco, porque ya está demostrado que tiene que estar ahí arriba. No, Serna va arriba. Arriba. Después de lo que hizo el otro día, tiene que ir arriba. Tiene que ir arriba, entonces Guamán. Y no va a poner en volante de primera línea. Castillo. Castillo. Con Bigote y con Catriel, cerrado. Bigote y Catriel. Sí, cerrado, cerrado, cerrado. Y arriba, Serna y Waterman. Sí, le va a dar... No lo va a poner a barco, ¿no? No, 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 porque él tiene que morir en su ley porque él los trajo a los panameños. Él los trajo a los panameños. Le va a dar un poco de vida. Le va a dar su última, una de sus últimas, sobre todo a Waterman, que ya está ahí cantado. Domingo, lunes, martes. Tiene tres días. Tres días el técnico Restrepo y este es el equipo que nos atrevemos a poner. De repente por ahí algunos cambios, pero él ya está cantado eso. Equipo, le paró el macho bien a... Camjos, repetimos. Campos, para ahí con Vallejo. Campos, Zambrano, Ramos, Giovanni Ramos por derecha, Stopper, izquierda, Garcés. Delante de ellos el bigote Rodríguez con Castillo. Por derecha va el jugador, extremo por derecha, Guamán. Izquierdo, Freites. Sí. Delante de esos dos va... De la línea de tres va Castillo con Catriel y con Bigote. No, 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 no. Castillo con el bigote y delante de ellos para mí va Catriel. Catriel, sí. Para hacer el nexo con Kevin Serna y Waterman. Waterman. Está palteadaso. Ese va a ser el once. Waterman debe estar ahorita con todas las canillas que le hacen así. No, ya, él ya está aislado. Ya está, ya está. Es más, en la cena se va al fondo. No, no, no. Ahorita está, ahorita tiene que hacer terapia grupal. Bueno. Terapia grupal. La verdad es que donde van a hacer... ¿Tú viste el partido completo de Vallejo? Yo vi... No, vi parte porque me tuve que venir para acá, pero viste el primer tiempo y parte del segundo tiempo porque lo estaba viendo así. Es un golazo el de Paolo, ¿ah? Sí. Paolo Guerrero metió un golazo, este... Oh, un buen gol. La paró de pecho, vende que caiga, boom. Caballo ganador de Puchito, que es este... Está que Chicho Salas. Chicho Salas. Bueno, pero un saludo para Puchito Flores que dice que Chicho Salas es un entrenador. Su caballo ganador. El mejor entrenador, dijo... Es un buen entrenador, pero... A ver. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo...? ¿En qué puesto está Vallejo? Último. En el puesto... Está en última posición. Último o penúltimo, no sé, pero están ahí... O sea, ese equipo necesita... Están al fondo. Hoy día, antes del gol, antes del penal, que ese sí no lo vi el penal. Pero la verdad... Ya estaba... Estaba entrando acá y justo me dice... Y lo leo, que en el WhatsApp decían penal, penal, penal. Mira, yo te voy a decir algo, ¿ah? Los partidos hay que jugarlos, es un cliché, pero le toca al Deportivo Independiente de Medellín, allá en la Tanejo Girardot, el día miércoles, jugar al cuadro de Vallejo. Y así como está jugando Vallejo... Le van a sacar la miércoles. ¡A su madre, ah! A mí me quedó sorprendido. ¿Sabes qué impresión me da? Ahí sí, todos cuélvense en el arco, ah, porque... Pero, pero, hermano, Vallejo no estaba jugando así, hermano. No estaba jugando así. Estaba jugando peor. No, el año pasado clasificó a Sudamericana porque quedaba... No, quedaba entre los ocho mejores, quedaba... Bueno, el año pasado, pues... No, es que Vallejo, con estos mismos jugadores... Jairo Vélez, Jairo Vélez, Mena... No, la verdad... No me interesa. El año pasado estaba jugando mejor que ahora. O sea, lo han traído a Guerrero para descender. Lo han traído a Guerrero para descender. No, a Paolo lo trajeron, evidentemente, para buscar la ansiada estrella en la Liga 1 y avanzar en Sudamericana. No, estrella no, campeonar no, pero pelear, aunque sea, llenar los estadios... Upa, más comentarios. O sea, pero antes, 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 somos exactamente 450 conectados y solamente vamos 230 likes. Vamos, gente, ese dedito, ese dedito es para... Para meterlo, para meterlo. Regálame ese punto de like. Vamos con los comentarios. Bueno... Toca, 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 toca. Entonces, escúchame. Un saludo para Javier Alexander Hernández. Ah, ya, Javier Alexander Hernández, gracias. Plim, plim, ahí dice. Mauro Rafael Galán Tume, 2.20, gracias. Chentujé, Chentujé, un saludo para mi perrito, que mi perrito ve el programa. Que es el 1 de Sudamérica, dígame la fija, Cerro Porteño o Alianza. Saludos, buen programa. A ver, mira, vi a Cerro Porteño con Colo Colo, le hizo partido a Colo Colo, ¿ah? Porque Cerro Porteño es el alianza de allá de Paraguay, ¿no? Cuando digo que el alianza es... ¿Cómo es eso? Cuando digo que el alianza es, allá está el Olimpia y el Cerro. El Olimpia, yo como universitario, y el Cerro Porteño como alianza, ¿no? Ya. Son dos equipos del pueblo. Será como Vidal, Vidal que dijo que alianza era el equipo más grande de Perú. Pero, este, su opinión de Vidal. Claro, yo pensé que estaba diciendo por eso. Allá, es como decir, la... Cerro Porteño es el equipo más campeón, pero, ¿ah? De Paraguay. La U Católica, como decir, universitario, que muchos me quieren decir que es la U de Chile, ¿no? Y, Colo Colo, el equipo del pueblo, ¿no? ¿Ah, sí? Especie de alianza Lima, allá en Chile, ¿no? Ah, el equipo del pueblo, ¿no? Es como decir, el millonario es como decir universitario, y el independiente Santa Fe es el equipo del pueblo, ¿no? Allá en Bogotá. El nacional es el equipo del pueblo, y el DIN es el equipo millonario. Así, bueno, un poquito. Ya, 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 ya está, ya está, ya está. Ya se entendió, ¿se entendió la idea? Sí, se entendió la idea. A ver, Jan Marco, te tengo que leer lento, compadre. Ricapa Mesa. Salud para Ricapa. Después lucho por... Este... Chentu, G. Yo también me quedé jato viendo el partido de Alabanza Pesa. No, 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 no. Amó a Cuacuá. Rápido. Ah, varios. En mi WhatsApp, en mi WhatsApp varios me he hecho... ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? ¿Ah? ¿Cómo sonaba? Bien, este, este. No, no, parecía que estaba muerto. Yo lo toqué. Ah, ni siquiera. Lo toqué acá porque parecía que estaba muerto. ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque estaba con los lentes oscuros de él. Me di cuenta por la boca. Ah, bueno. Porque estaba... Ah, sí, madre. ¿Qué te provocó? Estaba con el labio. No, pero el partido está... El primer tiempo estaba aburrido. Parecía de un puta que... Sí, cada vez me metí... Estaba aburrido. Algo le había metido por la boca. Hay segundas copas especiales. Ya. Para atorarlo, me... A ver, Brian, Brian, Robin, Alarcón, Botoni. Botón, Botoni. Muy bien, Botoni. Botoni. Qué ricos consumidores del deporte. Saludos para mi tío Jimmy Santi y Narices Frías Centujé. Saludos para Botoni. Botoni. Alarcón Botoni. Yo tenía una amiga Botoni. Sí, sí, sí. Sí, Botoni. Botoni. Debe ser su prima o algo. No sé, de repente, no sé. Botoni. Ya. Saludos para la Botoni. Le decíamos la Botoni. Bueno. La Botoni le decíamos. No sé yo por qué ese boleta. La, la, la. Me acordó de ese apellido. Entonces. La Botoni. Paolo Guerrero, señores. Ha venido a la Vallejo para descender o para priorizar el descenso. Y encima tenía que ir a jugar a Sudamericana que le van a reventar. ¡Ah, su madre! Hoy día se quiso bronquear con el técnico. Con el árbitro. Con el técnico, no. Con el árbitro. Vótame, le decíamos. Le dijo, vótame, sácame la roja, sácame la roja. Lo encaró. Parecía esos peleadores de UFC cuando se hacen el careo. ¡Ah, su madre, hermano! Tenía una cara de delincuente. O sea. Faltaba la pistola. O sea, el árbitro puede poner... Lo único que saltaba, faltaba que saque la pistola. O sea, tú lo que... Parecía un asaltante de banco, güey. O sea, lo que me quieres decir. El informe del árbitro puede... ¿Lo pueden sancionar de oficio? Sí. ¿Ah? Sí. El informe del árbitro puede ser... Yo, yo, se me olvido que se llama Guerrero y lo expulso. ¿Lo papelo? Sí, lo expulso. No puede hacer eso. El informe. No puede... ¿Cómo lo vas a retar al árbitro, güey? Es una falta de respeto. Y se cagó en los pantalones el árbitro porque era para sacar... ¿Qué cosa? ¡Pum! Roja. A ver que le haga eso a un argentino, un brasileño en Copa Libertadores. Te aseguro que no lo hace. No lo hace. Te aseguro que no lo hace, Guerrero. Lo ha hecho porque estaba con otros peruanos y dijo, no, se cagan. A ver. Todavía le dijo, a ver, bótame, le dijo. A ver, bótame. Puta, que lo desafió. Pero Pablo es así, pues, ¿no? No. Pero, hermano, sabe con quién hacerla. Sabe. Sabe con quién hacerla. Y lo sacaron, creo que porque dijo... Chicho Sala dijo, no, al menos ya este partido lo guardo. Lo guardo, lo guardo. A ver. Tenemos un comentario más. El nombre del árbitro es el señor Augusto Menéndez. O sea, arrugó Augusto Menéndez. ¿Cómo le dijo? A ver, yo soy Augusto Menéndez y tú eres Pablo Guerrero. Yo soy Augusto Menéndez. Le digo de verdad. De verdad. A ver, puta madre, esta guasa se me sacó. No, no, cuido. Ya, a ver. Oye, a ver, bótame, 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 bótame. Bótame, bótame, compadre. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, carajo? Mi cara, mi cara. ¿Ah? Señor. ¿Qué pasa? Sí, señor. Juegue, juegue, juegue. Juegue, señor. A ver, sácame roja, pe. Juegue, señor. Sácame roja. Juegue, señor. Sácame roja, pe. Sácame roja. ¿Ah? ¡Te sacó roja, pe! ¡Fuera, no! Oye, se puso así, pero no reaccionó el árbitro. No reaccionó. Está bien, se ha salido. Augusto Menéndez. Se cagó en los pantalones. Se cagó en los pantalones. Vamos con otro mensaje, señores, porque la verdad, ahí está. Te iba a fijar. Alejandro Martín Tataje. Ah. Tataje Morón. Un saludo para mi amigo Jorge Tataje. Oye, unos apellidos conocidos, ¿ah? Jorge Tataje. Ah. Un jugador de Copa Perú conocido. No, 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 mi amigo este, Jorge Tataje. Debe ser familiar también. Oye, están escribiendo los familiares, los amigos, creo. Ya. Alejandro Martín Tataje Morón, 2.5. Dabura. Esos audífonos de Paruro, de Gamer Misio. ¡Ay, Julita! Estos periodistas merecemos busque en canje para poblar esa pelada, pelada, tapalta. ¿Quieres ver la pelada? Cámara guay. A ver. ¿Quieres ver la pelada? No creo que se atreva. ¿Quieres ver la pelada? No, no, no. ¿Quieres ver la pelada? Ahí está. Aquí está la pelada. ¡Peladita, peladita, 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 peladita. ¿Se asustaron? ¿Ese camarón se es patroa? ¿Se asustaron? ¿Se emocionó este bonta? ¿Se emocionó? Habló la boda como cuando tú, cuando estabas jateando, igualito. ¡Ay, que lo voy a darlo! Se le salió la boda. Ahí está la peladita. Y ese anillo estaba pelado. ¡Ay, ese anillo estaba sudando! Cámara guay, volvemos. Óyame, doctor. Gracias a Martín Tataje. Cuando puedas me regalas unos audios. Como lo que quieras. Bueno, mal mal. No, pero mira, mira. Ahora tú me dices esa situación de Paolo Guerrero. No, se puso así. O sea, hemos hecho un poquito de una recreación. Una parodia, una parodia. Pero, la verdad, está como para WhatsApp de JV esto. Ah, no, yo te digo algo. Y la vez pasada que perdieron con Defensa y Justicia, un partido que nadie lo vio porque estábamos todos viendo el partido de la U y que las cosas como son, con todo respeto para la gente de Trujillo y de Vallejo. No, una ciudad hermosa. Me gusta mucho allá el Chambar. Me gusta siempre ir allá en Trujillo. Pero, observé el partido posterior y la declaración de Paolo todo desganado. Cuando declara, bueno, sí, hemos perdido, pero vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Pero desganado, desganado. Bueno, está... Como si no importara este... Como si estuviera volando. No, o sea, ¿cómo que volando? No, señor. Como si estuviera, pues ya, perdimos y perdimos. ¿Cómo que volando? ¿Tú vas a volver a volar? No, es que tú dices como, está volando. ¿Volando, peor? Si tú nunca has volado. No, yo, señor... ¿Tú paras en el aire, vos? Señor, claro. ¿Tú, mañana, tarde, noche, en el aire? Uf, claro, señor, paro y llegando yo. No, en el aire. Mi mente vuela, mi mente vuela. Y estoy en el aire, estoy en cinco programas, señor. Claro que por eso. Cinco programas. Y cuando estoy con mi moto, vuelo. Vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás un mundo nuevo. Vuela, vuela, no te haces... Vuela, 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 vuela. Ahí está la roquetea. Mejor que cometa, loco, mejor que cometa. Bueno, vamos, vamos, vamos. No, yo te decía eso, de Paolo Guerrero, que lo noto incómodo. Lo noto incómodo. Oye, loco, di la verdad, ¿quieres mandar la mierda a la viejo? Oye, verdad, yo también consigo, ah. Oye, mierda, ya carajo, ¿cómo? ¿Cuánto pago para salir? Oye, coincido, ah. Esta es mi equipo de mierda, no jodas, vos. No coincido, ah. Estaba en el Bayern, estaba en Alemania. En Brasil. Campeón del mundo. Están peleando la baja. Y ahí fui porque la rodilla estaba comenzando y todo. Mira, que tengo que caer mi carrera, que no me jodas. Creo que están palteados en Trujillo. Felizmente que acá decimos la cosa como son. Yo también. Quiere mandar la mierda, vos. Yo no tengo ningún problema, yo soy frontal, la frontalidad me hizo así. Pero lo que vive Paolo en su declaración y ahora que se encalvó al árbitro. No, quiere que lo voten, weón. Quiere que lo voten, quiere hacer cosas. No quiero estar acá. Púlsame para no jugar el próximo partido, por favor. Yo que rapidito a Gerencia Deportiva y Vallejo le digo, me ven, Paolo, veme. ¿Quién le va a decir algo, Paolo? No, Paolo, veme. Si le han rogado, se han puesto de rodillas para que vaya. Las cosas como son, Paolo, mira, ¿sabes qué? Contrato de dos años, ¿no? Ya, mira, mira. Vamos a hacer algo, ya. Ya juega hasta la apertura, nada más. Ya, 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 ya. Listo. No quiere jugar. No quiere, le diga, bótame. ¿Qué significa eso? Ah, de repente le da, pa, roja. Dos fechas, ni siquiera una, dos fechas. Paolo, tranquilo. Tranquilo. Caje de los fechas. Ojo, ojo, pero Vallejo le da rodaje a Paolo porque Paolo hoy es, para mí, ¿no? El suplente de la Paola no sé qué era Arafosati. Para mí. Después lo que haga, no sé, pero él necesita rodaje. Pero no. Qué bueno para acá, me duele el hombro. ¿Qué? Esta parte de acá. El negro cebolla. ¿Tú crees? Sí, anda, búscalo. Un traqueteo ahí, ¿no? Sí, el negro cebolla. Te agarró bien, te agarró bien. El negro cebolla, ¿eh? Ese tituló. No, pero... No, lo que pasa es que estaba en una posición brava. Estaba haciendo el camasutra, entonces. Oh, no, no, no. Me he lesionado el hombro. ¿En 20 uñas? ¿En 20 uñas esto? Hoy ya vino de Capitán Maricier. Ah, sí, sí. Oh, no. Bueno, ya. Señores, Paolo... Hoy estoy panzocito, ¿no? Te he pedido su like. Gente, déjame su like, por favor. Ese dedito es lo que tienes ocupado. Suscríbanse. Dedito arriba, regálame tu like y suscríbete al canal. Dedito arriba, ¿eh? Suscríbanse, señores. Suscríbanse. Ay, la, 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 la. Cabrallo, acá es el dolor, acá es el dolor. Me excita ver este dedo, ¿ah? Ah, bueno. Acá es el dolor, a ver. Ahí está. ¿Ah, sí? No, yo creo... Este... Dicloflenac. Penetroforte. Penetroforte. Para ese dolor, Penetroforte. 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 0-20. Oye, vamos a regalarle mejor. Jefferson Elías Hurtado Pena. Y si no, llámalo a Waterman. El T-T-M. Mi tío Jimmy Santi, moderno, mi tío Jimmy Santi moderno estará feliz por su alianza. Y habrá asegurado que hoy es sábado, porque hoy es sábado, comerte chocolate. Así es. Ángel Ramiro Aguilar, médico. ¿No? Sí. No es médico. 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 Ángel Ramiro Aguilar. Un saludo también a... Justo te duele el brazo, es parecido un médico, ¿eh? Uy. Qué casualidad, ¿no? Ah, parecido. Qué casualidad. No, raro, ¿no? Queridos narices con turbo, nos dice el señor Ángel Ramiro Aguilar. ¿Cuál sería su once titular de Perú para la Copa América? Para cada uno de ustedes, con todo lo visto hasta hoy. Saludos. Mi amigo Aguilar. La Copa América todavía falta, así que, por favor, en un mes nos vuelve a yapear y le decimos la alineación. No, pero yo creo que... No adelantar. Pero que por lo menos llega a 20 centímetros. Mira, Zambrano, Zambrano parecido. Por lo menos un solpetito. Un solpetito. Pero lo ha dado todo, mano. Lo ha dado todo. Dalo todo, papi. Sin miedo al éxito, papi. ¿Por qué no, mami? Dalo todo, dalo todo. Yo les digo, dalo todo mal. Ya, ya, a ver, a ver. Voy a interpretar lo que ha dicho aquí el abonado, el yapero. El yapero. De la U, ¿quién llega para la selección? Polo. ¿Uno nuevecito? Ninguno. Nuevecito el Tunche, que ya ha estado, pero ese va de segunda parte. Ya, ya, entonces ya, todos ya. Polo. Tunche. Sí. Flores. Sí. Corzo. Sí. ¿Quién más? Conocen el sistema. ¿Murrugarra no? No, no, no. De ahí nomás, ahí queda. Ahí queda, nada más. Yo lo que hiciera es que lo llamen, ¿sabes? Que al farabón, como le dicen, este, a... Pero si no juega, lo tiene que hacer jugar más. Ah, al farabón. Sí. Sarabia... Se merece una llamadita. O sea, necesitamos entrarles izquierdos. Una campa... No, en la Copa América, sí, claro. Sí, en las izquierdos. Sí, sí. No tenemos... La Copa América. Esa churreteada de Abraham, no la quiero... Claro. Yo no quiero ver a Abraham. Sí, 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 sí. Buen, buen llame. Yo no quiero... Copa América, este... No, la Coca América eres tú. La Coca América. Tú eres la Coca América. La Coca América. La Coca América. La Coca América. José Manuel Hidalgo, después vamos con una alianza. ¿Es una copa o un sembrío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Copa, sembrío, qué mierda es. Saludos, don Dabura y a Loco Esquivel. Todos los sábados me mato de risa. Sigan repartiendo cacao. Un abrazo. Posdata. ¡Fuera L! Camaraguan. ¡Fuera L! ¡Fuera L! Repartiendo cacao. Ya, ahí está. Moviendo la manguera. Bueno, de alianza. Moviendo el chisito. El chisito se quemó. Se quemó el chisito. Ya, ya. Entonces habla tú, Peme. Ya, habla. La gente se ríe. Saludos, don Dabura y a Loco Esquivel. El otro día me dijo... Ah, ok, ok. El otro día me dijo una señora... ¿Saben qué, muchacho? A ver. La señora... ¿Cómo se llamaba? Jerónima, ¿no? La señora Jerónima. Jerónima. Jerónima, de verdad. ¿Por qué te ríes? No, porque es un nombre particular, pero dale. Ah, bueno. La señora Jerónima dice que ella en su tiempo veía... Trampolín a la fama. Siempre contigo. Ferrando. 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 Y dice, ahora de la nada, ella estaba aprendiendo en su celular a ver y nos encontró. Y estos locos, ¿quiénes son? La señora Jerónima. Ah. Y dice que somos la diversión de los días sábados. Ah, qué bueno. Por ella, por nosotros, le gusta el fútbol. Jerónima. Jerónima. Saludos. Y hincha, ¿sabes de quién es? Ya, esto te va a ser. Hincha, hincha, acérrima en el fútbol. Le gusta mucho el jugador Hernán Barcos. Ah, ya. ¿Por qué haces así? No, no. Hernán Bar... Estoy así, señor. Ah, ok. Hernán Barcos. Ok, ok. Bueno, este... De Alianza Lima, dígame. Ok, señores. Yo quería decir que le estaba mandando los saludos a los... ¡Eh, eh! Te puso nervioso. No, no te preocupes. Ponemos así y se puso nervioso. Ay, conches. No se rompió porque está duro, señora. Puta madre, sí. No, sí, no se rompió. Oye, verdad. Oye, si me pongo hielo, yo creo que, ¿no? Señores, estamos hablando de Paolo Guerrero y su posible descenso. No, no, no. ¿Hay posibilidad de que Paolo Guerrero se vaya a la segunda división con la Vallejo? Yo creo que sí, ¿ah? A la segunda. A la segunda, hermano. No, no, no. Eso no ha sido la pregunta, perdón. No, no. Es que es una posibilidad. Es una posibilidad. Tal cual lo veo, va a pelear la baja. Espérate. Va a pelear la baja, la Vallejo. El tema, te pregunté... Dimos un nombre nuevo, el Choclo. Ah, verdad. Estábamos... ¿De Alianza quién? ¿De Alianza quiénes van a ir a la selección? Disculpa, me fui de un tema al otro. Un quiroprático por ahí. ¿Sigues con esa vaina? Sí, sí. Está un dolorcito aquí. Es que me he traqueado así. Agarré y dice... No, no. No vayas con las tracas. No, no dije. Me traqueé acá. Ya deja las tracas. Dice que en ese brano se levantó una traca. Dice que sea traca al hombro. Traca al hombro. Libro, Kamasutra, página 75. Traca al hombro. Ya un poquito más llegada a la 100. Upa, si ya somos quinitos conectados y solamente 330 likes. Vamos, gente, regálame tu... A ver. ¿De Alianza quién, señor? No me milongué. Rápido. La señora Jerónima nos está escuchando y viendo. ¿De Alianza? Castillo. Castillo, claro, claro. Castillo, Castillito. Castillo, Castillito. Garcés. No. Darrigo. No, no, no. No. Nada. Sanelato. No. Ya está, pero no. No. Uy, uy, uy. Ya aprobó varios y tiene que convocar ahora los que rinden. Catriel. Sí. Catriel, claro. Yo lo sumo a ese pata. Yo lo sumo para la Copa América. Porque el muchachito, el señor, el amigo, ha dicho para la Copa América. ¿Correcto? Sí, sí. O sea, ya hay uno de la U. Dos. ¿Qué es? No, no, no. No, varios de la U. No, no. Cuatro. Escúchame, pues. No varios de la U. Ah, Zambrano no está hoy día. Zambrano no está hoy día. Pero Polo ellos ya sabemos que va a estar. Uno nuevo prácticamente. Bueno, Zambrano, Zambrano nuevo. No, en la U el Choclo, este... Tunche Rivera. No, hermano. Uno nuevecito. El faraón, el faraón Zarago. Y en Alianza, que vaya Catriel, que ella también. Y el otro, este... Castillo. Castillo, sí, sí. Yo creo que este Castillo es mejor que el Castillo que... Sí, el que está en Portugal, más seguro. Yo creo que el no nos dijo, estos son los convocados. Castillo y trajeron a Castillo. Vamos a jugar dos amistosos. Uno de ellos con Paraguay confirmado. Y el otro todavía no se sabe. No se sabe. Están que dicen un nombre, otro nombre, otro nombre, otro nombre. Yo solamente creo en confirmados. Te comiste la galletita cuando te dije, el profe primero va a jugar con... Disculpando a los otros equipos, bajitos. Después un nivel altito para llegar a la Copa América. Sí. El profe está trabajando bien. Bueno, yo... Adaptación, tenificación y táctica grupal. Y justo... Mier acomodación... No, pues en la adaptación viene la asimilación. Ah, ok, ok, ok. La acomodación y la resolución. Es que si me pongo a hablar palabras técnicas, la gente se aburre y dice, este está milonguero. Ok, ok, ok. Lo doy rápido, claro. Pero si siempre es milonguero. Estuve... No, es que lo que pasa es que los que sabemos, la gente nos cree milonguero. Pero no hay problema. El otro día estuve en un programa, un saludo para Erick, Erick Delgado. Hablamos de fútbol, todo bien chévere. Entendió y él, como ha estado en la cancha, entendió lo que uno dice. A ver. Luka, Ciro, Manuel, Cocha, Arevalo. Chentujé. Envíame un inventa, Luka, inventa. Inventa, Luka, inventa. Qué ricas aspiraciones deportivas para esta noche. Un abrazo a Kirby. ¿Quién será Kirby? Kirby, Kirby. Esquivel. Ya te cae tu Godos K. Upa. Es tu Godos K. A mí me pregunto, ¿te gusta tu Godos K? ¿Te gusta el Godos K o no? Madre, pero tiene que estar limpiecito. ¿Cómo? No. Se ve que estás limpiecito. Se emociona, cabrón. Es decir. Claro. Oye, de verdad. Ay, ay, ay. Hay mucho dolor ahí. Sí, sí. Penetro urgente. Penetro urgente. Hice así y sentí ahí. Bueno, ahora. No hay que mover mucho ese bracito. Bueno, dejaré guardar mi moto acá. Deja de hacer tanta pancha. Perdón. Tanta plancha. No, ese movimiento. Estás levantando pesas, creo. No. No, es que esto. ¿Cuántos kilos estás levantando? Estaba levantando pesas. Escúchame, estaba levantando pesas y ya un poquito me dolía. Y ayer con el libro de Kamasutra, allá en página 75, me tuve que dar 25. Vamos, gente. Te seguimos subiendo. Somos 470 conectados. Vamos, vamos, vamos. Juan Pablo Zulca, Colca, 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 por si acaso. Saludos al dúo de las narices anchas. ¿Quién consideran que fue el peor jale de Alianza? ¿Y por qué Waterman, cabrallo? Besos en la dona. En la dona. ¿El peor jale de Alianza ha sido Waterman para ti? Este, en este mercado de pases, para mí Alain Fuentes. Para mí es malo, de verdad. Alain Fuentes ha regresado. O sea, puede haber competencia. Puede haber competencia. ¿Competencia? Hay competencia. A ver, ¿quién, quién, quién? Ramos, Fuentes, Waterman. Waterman todavía nos puede cerrar la boca, pero es voluntarioso. Pero todavía no convence y sí. A mí no me convence Ramos. No sé. No, Ramos no. Cada vez que quiere jugar es torpe. Cada vez que quiere jugar, cada vez que se quiere ir. No, torpe, torpe. Torpe, torpe, torpe. La verdad que me parece que son malas contrataciones. Ahora, este, ¿qué? Garrigo también no me está convenciendo, porque entra y... Garrigo también. O sea, está pasando para lo que uno operaba de él, no, no. Claro. Ahora, lo de Paolo Guerrero. Lo de Paolo Guerrero, dices, se va a la baja. ¿Tan rápido? ¿Se va a la baja? Mira, va a pelear la baja y eso es horrible. ¿Con quién juega ahora Vallejo en la próxima? Cuando tenemos ya... Puta, Sudamericana. Imagínate lo que es jugar Sudamericana con la cabeza de que está vacía la segunda división. O sea, cuando se van hundiendo, es horrible, porque la sensación, la atmósfera, todos los jugadores cuando han declarado... Pero llegó el caballo ganador. ¡Chicho Salas! Llegó el caballo ganador. El señor Mario... O sea, ¿quieres salvar un equipo y traes a... Ah, que Chicho Salas cogió Alianza en desgracia y lo hizo campeón. A ver, mira, juega con el DIN, el Deportivo Independiente Medellín. De ahí juega con local, con Comerciante. Y este Comerciante... Ese partido tiene que ganar. Ay, ay, ay. Y el Comerciante está en tercer lugar, ¿ah? Cuidado. Y de ahí le toca jugar en condición de visita con ADT, en la fecha 12. Lo puede destruir. Y luego va al alto. Se va a los 4.000 metros, creo. A OV Reyes. Rico lo que se va a comer ahí este Vallejo, ¿ah? Asumar. Si no le gana Comerciante, no se va a comer a Medellín. Lo que se viene para Vallejo. Y no, Paolo va a hacer una locura, hermano. Asumar. Va a cometer una locura. En cualquier momento, Paolo se... Yo creo que Paolo va a hacer la eliminatoria. Con Uruguay. ¿Te acuerdas? Sí. Que lo impulsaron como 5, 8, 9 fechas, creo. No, sí, sí. Está a punto de bronquiarse con alguien. O sea, no estamos muy lejos del mundialito de porvenir. No. Pero es que mira lo que le toca. Comerciante es unido que no es un equipito ahí, que está peleando, está siendo protagonista. ¿Sabes qué? Antes el DIN. Yo creo que lo está... Después Altura con ADT. Y otra vez Altura con este... Con el equipo de... OV Reyes. Ay, ay, ay. Está bravo. Paolo Guerrero se puede ir a la segunda división, yo creo que sí, se puede. O sea, no es que... No estamos hablando de algo así, o sea... Y apé comentarios, ¿no? A ver. John Paul. John Paul. ¿Cómo se pronuncia la... John Paul Paul. Chirino Chávez. Tío Esquivel. El duro. Mándame un... ¡Puta que rico! Puta que rico. A tu estilo. A la... A la 1, 2, 3. ¡Puta que rico! Ahí está. Se emociona, cabrón, cuando dicen así. Sebastián, Sebastián, Daniel Bernal... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no puedo leer eso. No puedo decir... Sebastián Daniel Bernal. Pero yo sí lo puedo leer. Sí, tú, sí, tú, sí. Por favor, Lor Chentuje dice, el día lunes, lleve una cajita, obviamente, de besos de moza, para que invite a los... ¿Qué es aquí? Contertulios, contertulios. ¿Quiénes son ellos? Los contertulios son los... Los contertulios... Con los que hablas, con los que estás hablando. Contertulios. Estamos en una tertulia, entonces, como yo... Ahorita estamos en una tertulia. Ustedes son mis contertulios. Tertulio es una conversación. Pero mis contertulios, allá son Lucho Trizano, Alejandro Góz... Allá no hay contertulios, allá no es conversación. Sí, son contertulios. Allá tienen otro nombre. Son los contendientes. No, allá no conversan, weón. Son los contendientes. Allá full grito, weón. Son los contendientes. Allá se gritan, allá se insultan, allá se... Conversación esa... Aunque ya voy a bajar la... Prometo que voy a bajar la revolución. Clase de salsa. Porque se han quejado. Clase de salsa. Llorones, llorones no queremos. Así que... Baila de patito, el ranito. Ya, se entujé el día lunes. Es otra persona. Sí. Otra persona. En mi barrio, a los quejones y llorones, lo apanamos. Ah, su madre. ¿De qué barrio eres tú? Vaya, al Sandia. El rico Sandia. ¿Sandia? Cuadra 4. Entre la 1 y la 2 de Grau. En la 1, nació Pocho Ropiloshi. Entre la 1 y la 2 de Grau, Tito Navarro. Y en la 4 de Sandia, se entujé. Trío, nada más. Trío, ok. Trío. Bueno. No vamos entonces, no vamos, ¿no? No vamos, no, no. Todavía vamos a quedarnos un ratito más, un ratito más, un ratito más. Pene, pene, si hay likes, 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 para quedarnos un poco más. Hay una meta de 800 para cenar en vivo. No, no, no. Somos 460 pesos en total. No, me voy. Estoy hablando para 460. 350, 350 likes. Vamos, gente. Vamos por los 400 likes. Es importante. Vamos por los 400 likes. Vamos, rumbo a los 500 likes, pene. No sea malo, señor. En serio. No, no. No, no. 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 La U ganó. La U ganó. Alianza estuvo ahí, pero empató contra el campeón de Sudamérica. Se compitió. Y Vallejo, que es una, es la peor versión, porque no es una cagada esta. Está hasta las huevas, Vallejo. Casi, casi, le compitió también con Defensa y Justicia. ¿Comitió o no compitió, señor? 1-0, sí, perdió, pero ajustado. Y la verdad es que con errores del arquero que yo me imagino las puteadas que le tiene que mandar Guerrero a sus jugadores, deben ser tan feas que los veo palteados a los jugadores. Y Guerrero no puede estar puteando tanto porque de una de esas le va a pasar factura. Yo voy a repetir. Y se puede armar algo complicado. Yo voy a repetir lo que dije al inicio, cuando estaba todo... Él sabía dónde estaba yendo cuando estaba firmando, solamente que vio 100.000. ¿Y qué dije aquí? Cuando vio 100.000, ahí dijo, ah, bueno. ¿Qué dije aquí? Cuando se armó todo ese show. Señores, los Acuña, échenle más papa al caldo. Ah, un aumentito a los jugadores, a sus colegas. Lo dijiste, claro. Lo dije aquí. Incentive a todos. Incentive a todos. Tienen un jugador que gana más de 100.000 y el resto... Y es estrella, y trato especial que le traen la policía, le traen todo. Seguridad, ahora el restaurante de Doña Petra también va a estar ahí. Va a estar ahí. O sea, es una cosa... Oye, o sea, que este... Y todos han bajado. Todos han bajado. Todos han bajado. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Camita? No. No, no, no es Camita. Pero hay un bajón. Pero claro, hay un bajón. Eso pasa, ¿eh? A veces pasa, se lo pregunté a Paco, se lo pregunté a él y me dijo, sí, eso a veces pasa, pero no creo que sea la situación, claro, deslindar, no creo que sea la situación ahí. Bueno, listo. Pero yo sí lo he dicho y lo ratifico. Hay jugadores que no llegan ni a los 5.000 dólares. Entonces, aumenten. Oye, comparito, mira, ven para acá, todos los jugadores, pasen por la oficina. Acuña, muchachos, va a haber un incremento en su sueldo. Hay que salir adelante de este mal momento. Acuña tiene que hacer algo. Hay un maletín. Hay esto. Tiene que hacer algo, Acuña. Con la plata va el mono. No. Vamos, vamos, vamos. Platita hay, platita como cancha. Claro, plata como cancha. Plata como cancha, señor. Plata como cancha. Plata como cancha. Entonces, yo he sido claro, ojo, ojo, porque que se han olvidado de jugar al fútbol. Ya lo sacaron a Mosquera. Ahora ha llegado el caballito ganador de Chicho Salas. A ver, mira, mira. Hemos dado los partidos, plata como cancha, ahí está, toma la foto, plata como cancha. Hemos dado los cuatro partidos que se vienen. De los cuatro partidos que se vienen en Yucca. Ponte que no ganen, bueno, no son muy bienes, ¿no? No ganen, se queda a Chicho. Lo van a sacar a Chicho. Puta, va de bronca. Empiezan con Mosquera. Lo van a sacar a Chicho. Y el otro que venga, oígame, señor, señor gerente deportivo de Cuadro de Vallejo, le estoy dando un asesoramiento gratis, gratis, ¿ah? No, que este señor, gratis. Hable. Incentive. Tiene que haber, tiene que haber algo ahí, está, algo está pasando, algo está fallando en la Vallejo. Aparte que el arquero es malísimo, el arquero es muy malo, la defensa también. Grados. Grados es un desastre. Ya, pero este, escúchame, el señor. No, pero Noroña, Noroña es una, mira, te digo, se falla goles y hoy hace un penal. O sea, es terrible lo de Noroña. Ahora, este. El chaval en la mente va a estafar. Carvalho no va a jugar hasta la penúltima fecha. No va a estar en Colombia y no va a estar en Los Altos. Y bien bacán ahí porque tienen la suspensión, pues, con Universitario, el recontrapeleón. Pero no puede jugar Liga 1. Si puede jugar Liga 1. Puta, deberían hacerlo jugar, hermano, porque te juro que a las sudamericanas no les importa ya. O sea, tienen que saber la categoría. Si puede jugar Liga 1. Si puede jugar Liga 1. Es malo este grado, ¿verdad? Pero Chicho Salas no lo quiere poner, pues, no lo quiso poner Mosquera. Cuando discutíamos, Mosquera no lo puso en uno que otro partido. Y ahora Chicho Salas piensa que es grado. Ahora, yo no quiero pensar porque, este, Escarvalho jugaba en la U, Chicho de Alianza. No quiero pensar que sea así, ah, cuidado, ah. No, 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 no. Pero la experiencia como reportero me hace ser mal pensado. Porque no me vas a decir, pues, que grado, claro. No me vas a decir que grado está en mejor nivel que Carvalho, ¿no? Ya, en Copa Internacional, te entiendo. Bueno, ¿qué le importa ahorita la Copa? Ahora, ¿sabes qué me dirá? Ahora, ¿qué le importa la Copa si tiene que saber la categoría? ¿Sabes qué me dirá alguno? Alguno, porque siempre. No, es que lo está poniendo a grado porque lo está preparando para el partido que viene. Sí, lo va a preparar para descender, weón. Lo va a preparar para descender. Lo está preparando para cuando juegue contra el... Mira, Comerciantes es una final para ellos, porque tienen que salir de ese puesto. A ver, en estos goles, ¿tuvo culpa a Grados? Este, sí, sí, sí. Sí, sale a cortar una, se tira y ni siquiera ni ataja ni se queda en su arco. Porque si tú ves que no vas a llegar, tienes que quedarte en el arco. Bueno, y la verdad es que estamos realmente... Cinco minutos para que se haga el programa. Cinco minutos para que se haga el programa, por favor, señores. Dejen su like, 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 like. A ver, yo lo que pienso es que ya, se acaba mañana porque mañana juega Cristal contra Vallejo. La posibilidad. Ahora, hablando de Cristal, dejamos la bola. Hablando de Cristal, ¿qué tiene que hacer Otoya y qué tiene que hacer más Loren Castro para que le den una oportunidad? No está Cauterucho, se viene recuperando. Para empezar, quisiera saber... Irving Ávila, a veces sí, a veces no. Otoya, Diego Otoya es delantero. Pero, ¿está representado por la Gref o no? Porque eso influye. Totalmente. Totalmente. Para jugar hay que estar en la Gref ahí, firmadito. Pero, a ver... ¿Qué, no sabes? Tú tienes 25 años de carrera, señor. Escúchame, pues. Ahora te voy a venir a contar el tango. Pero, escúchame, pues. No me cuentes el tango. Cristal lo compró Innova. Innova tiene ahí la empresa. A ver, pero por eso, a ver. Al margen de eso, Moreira no se da cuenta que con Irving Ávila a veces sí, a veces no. No, nunca. Nunca se... Nunca la ha sido. Dale una oportunidad a Otoya. Dale una oportunidad a Castro. Más Loren Castro. Son dos jugadores que... Max Loren Castro sí me ha... Ajá. Ha entrado muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, dale la oportunidad. Mañana juega... Va ahí el cuadro de... Max Loren Castro. Sí, más Loren Castro. El Yamal del RIMAC. Claro. Entonces, vamos a ver. Pero, listo. Los equipos. Termina esta fecha 10. Con muchas polémicas también. Y ya se encaminan en lo que es la próxima semana. Martes, universitario en Barranquilla con el Junior. Miércoles, alianza con Cerro Porteño en La Hoya, Asunción. El mismo miércoles, Vallejo visita el estadio Atanasio Girardot en Medellín contra el DIN. El cuadro del DIN, que alguna vez jugó un peruano malas, que malas, que malas, que malas. Y el día jueves, y el día jueves, mucha gente no la tiene a Sigiloso y está puntero en su grupo. Hablamos del Deportivo Garcilaso, que tiene a Arustes, que tiene a Bernardo Redín. Ahí no me está gustando mucho lo de Gómez, al primer tiempo, pero bueno. La Hiena Gómez. La Hiena Gómez. Pero van a jugar contra Lanús. Van a jugar contra Lanús allá en la Argentina. Y la posibilidad del Deportivo Garcilaso de seguir golpeando fuerte en la Copa Sudamericana. Luis Alonso Maco Virgüez dice, Vallejo no juega nada. Y esas contrataciones que hizo están hasta las guirbas. Mira, yo quiero decir una cosa. La verdad es que Vallejo recicla todo lo que sale de Alianza de la U de Cristal. No tiene ni un carajo de divisiones menores. Le importa poco o nada al señor Acuña. No le interesa a las divisiones menores. Es una vergüenza que todo lo que espectoran de Cristal, de la U o de Alianza, ya se va para Vallejo. Y hasta los lesionados los recibe. Recibió a Betoto y ahora recibe a un tal chaval Benavente. Que la verdad es que yo lo conozco por la sub-20 a Benavente. Porque es verdad. Después Charlerroa ya tuvo su año. Mano, no juega nunca. Mano como delantero. No juega, no juega. Fue al Ambar, ¿no? Al Ambar. Tampoco jugó. Jugó tres, cuatro partidos. A Grecia, Turquía. Estuvo en Egipto. Egipto, Egipto. No jugó. Piramidís. No jugó. Piramidís. No jugó, no jugó. No sé qué. Algún argentino está. Estói técnico, un famoso. Me he olvidado. Pero después estuvo en Francia. Pero Zidane dijo que iba a ser el 10 de la selección. ¿Zidane ha dicho eso? Sí, Zidane dijo. Yo vi una foto con Zidane, pero yo no le escuché a Zidane nunca decir eso. Eso lo habrá dicho Líbero. Este chavalío. Eso lo habrá dicho Líbero. No, pero ¿por qué le mete Líbero, señor? Porque, hermano, ¿cómo vas a vender ese humo? En España dijeron que este chavalillo. Ay, España no lo conoce nadie, hermano. Este chavalillo sale del Castilla, coño. Si hicieran algo que fuera bueno, lo hubieran nacionalizado. No, es que yo no puedo competir contigo, coño. Lo hubieran llevado a la selección de España. ¿Qué no puedes decirme? Porque este viene allá de España. Y en España ha tenido un talento indudable. Ha estado con muchos buenos cracks que han estado en la primera división. Guilipollos, tú me estás diciendo cosas que no sabes. El chaval ha estado interesante. Y allá decían que era el 10 de la selección peruana. Entiendo. Son las cosas que uno... Anda, come tu paella nada más y listo. Me enseñé a este, señor. Tú estás verdad que a ti no te gusta, coño. A ti no te gusta la paella, a ti te gusta la pasta italiana. Y si es con pene, mejor. Con harto queso rayado, con harto queso rayado. Eso ya lo sabemos. Eso te encanta a ti. Correcto. Mi gente. Mira, sigue hablando así, parece el Sigala. El Sigala, ese cantante de música gitana. El Sigala. Ese es Sindhu, ¿no? Ese es Sindhu, ¿eh? Está bien, pero los Sindhu también tienen parte de Gitano. Oye, la gente dice... No, pero la gente también se ha quedado... Yo soy gitano y vengo a tu casamiento. Con esta camisita, lo único que yo tengo. Listo, vamos despidiendo. Gente, pero antes de cerrar... Yo soy gitano y vengo a tu casamiento. A romperme la camisa. La camisita... No voy despidiendo, pero vamos a cerrar... Vamos a cerrar con... 50 likes. Vamos. Y cerramos de una vez. Vamos. Ponle la musiquita, ¿no? No me tires a mariconada. Parece... Parece... Parece esa... Ponle la música. Listo, gente. Muchísimas gracias, ¿ah? Antes de cerrar el programa, regálame tu like. Es todo lo que te pedimos. Es todo lo que te pedimos. Y la próxima semana vamos a sortear donitas. Donitas. Donas. Lai, 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 lai. En la caja de besos hermosos vamos a traer. Inventa, cabrallo. Inventa. Inventa, cabrallo. Inventa. Inventa, cabrallo. Inventa. Yo, yo, yo. Pero coma su canchita, mira. Yo... Le voy a decir la verdad. No es sal. Ahí lo dejo. Chao, mi gente. Deja ahí. Chao, mi gente. Esperamos esta semana... Regálame tu puto like, carajo. Buenas... Buenas performance de los equipos peruanos. Vamos, Universitario. Vamos, Alianza Lima. Vamos, Vallejo. Vamos, Deportivo García y Lazo. Y nos vamos todos. Chao. Gracias. Totales. Harto Chocolate.